muy buenas chicos bueno qué tal cómo estáis ya llevo unos cuantos días sin subir nada pero bueno vamos a ponernos las pilas con el canal vamos a empezar a subir vídeos y lo voy a hacer de la siguiente manera vale no voy a hacerlo previamente lo haremos al vuelo y empezaré a toquetear el juego sin necesidad de haberlos tocados previamente vale así que puede pasar cualquier cosa que hagamos algo que no hagamos nada de acuerdo vamos a empezar una partida nueva esto se puede borrar escoge y empieza 6 eliminar sí datos nuevos y normal vale el juego es bloodstained como se diga en inglés en el ritual de la noche total de nike está hecho con un real engine a ver que nos encontramos y nada vamos a buscar cosas básicas como puede ser la vida y cosas así que pueda tener sin complicarnos mucho vale bueno ya tengo el proceso abierto en el chat en kine como ver en la derecha y bueno vamos a darle tiempo de carga no sé si se podrán saltar estas cosas veo que sí vamos a meter escena no es que sea una maravilla pero tampoco está mal de acuerdo bueno podemos ver barras no sé exactamente qué son las barras vale como he emitido el tutorial pues no tengo ni idea vale supongo que será pv puntos de vida y pm puntos de malado de acuerdo los atributos los tenemos ahí las resistencias las tenemos ahí este sería nuestro equipamiento que es lo que llevamos para el típico al inicio y que más los fragmentos que son los fragmentos los fragmentos no tengo ni idea que son bueno que utilizarán depende de cosas no para potenciar armas magias o lo que sea en inventario no tengo nada y listo bueno vamos a centrarnos en principio en la vida y en el pv y en el pm vale 120 y 78 como no tenemos ni idea si es flotante o es 4 bytes vamos a probar primero con 4 bytes de acuerdo 120 buscamos y bueno tratamos de proseguir no sé cuál es el ataque ni cuál es la tecla del ataque así que si no ha tocado 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 vale ya está perfecto esto pues van a abrir el menú principal de equipamiento que tenemos bueno pero quitarlo no yo no quiero quitarlo ahí tenemos algo más para poner en el cuerpo si he quitado el objeto madre mía lo metimos en escena bueno no tengo ni idea de lo que he hecho vale nos han quitado 12 así que vamos a intentar buscarlo así donde creas el valor por 12 de acuerdo en ese scan bueno aquí tenemos 108 108 y 108 lo que nos queda que sean o no pues no sabemos vamos a poner el primero 120 la barra no ha subido pero 96 así que la primera desde luego que no es 120 la segunda no nos deja 120 la tercera parece que sí que nos dejó y parece que es la vida vale vamos a ver aquí al golpe vale pues creo que sí creo que esta va a ser la vida vamos a guardarla como vida sigo percibiendo mal que no me da y bueno vamos a darle botón derecho a quien accede a esta viraciones a esta viración en concreto y bueno ahí tenemos un acceso y ahí tenemos cuando nos golpean de acuerdo este sería el acceso continuo y aquí pues es cuando nos han golpeado así que lee y escribe vale así está vamos a guardarlos todos lo que nunca se sabe y aquí ya sabemos que rx sería la base tal en bono information pues en rx tendríamos la base de nuestro personaje de acuerdo y a xmm0 pues estamos moviendo por lo que contiene rx más 38 que viene siendo lo que es la vida vale no se ve pero está en xmm1 de acuerdo vamos a ver uff cancelar que le he dado aquí sin querer vamos a ver que código tenemos aquí aquí está convirtiendo ¿qué más tenemos por aquí? más 30 bla 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 bueno antes de nada vamos a ver si se comparte o no vale vamos a marcar esta gasilla volvemos al juego le pongo un golpe así sin más y bueno pues como veis sí se comparte vale están compartidas vale muy bien lo que vamos a ver es ver que direcciones está hay aquí vale para buscar una comparación vamos a darle botón derecho a quien hace de ahí vale inter sería la del bicho supongo si le dan 14 porque le hemos quitado una así que deduzco que este jugador que hay aquí en medio este personaje es esta la vida esta es la nuestra y esta es la del bicho vale pues la escogemos por orden y le damos botón derecho a diseccionar una nueva estructura vale con ese nombre no importa el nombre no importa cada uno poner el que queráis yo lo dejo siempre por defecto porque tampoco es que lo vea muy necesario vale si no es muy hardcore la comparación o el método de búsqueda tampoco tengo que ir separando ahí y añadiendo definiciones bueno la nuestra por orden es la primera así que nosotros somos estas y este sería el otro personaje y este el enemigo vale bueno pues lo que vamos a hacer es crear un grupo vamos a añadir un grupo nuevo un grupo 2 esta la borraremos que es la que sea automática y esta la movemos a grupo 2 y esta la movemos a grupo 2 vale esta como hemos dicho la borramos botón derecho eliminar bueno yo los settings son las opciones las que nos interesan son las que salgan de color rosa si es que sale alguno pero bueno vamos a buscar esto sería mira aquí tenéis la vida en 3c tenéis ya directamente el 78 es el que marca así que aquí esto es la vida y esto sería el malo vale está visible bueno que más tenemos por aquí vamos a ver si encontramos algo claro aquí hay una string un tanto rara que no me da confianza ninguna y tenemos aquí wick static son unicodes tampoco me dan ningún tipo de confianza no la veo clara esto es loot pero bueno loot loot puede ser cualquier cosa ¿de acuerdo? aquí tenemos un 4 podría ser interesante podría ser la idea la idea del jugador ya que nosotros seríamos 4 los demás seríamos 0 los demás serían 0 y por aquí antes he visto un 2 también podría ser perfectamente la idea o esta o esta y los demás serían 0 vale iremos probando a ver cuál de ellas tiene algún tipo de acceso para descartar bueno aquí tendríamos otra esto está en hexadecimal si lo colocamos en decimal ¿qué valor tendría? bueno no sé exactamente también podría ser perfectamente la idea del jugador pero no tengo ni idea porque como son estructuras sin nada pues uno va un poco ciego ¿sabes? ¿qué más tenemos por aquí? en principio más de lo mismo más de lo mismo y más y más y más y más y más y más de lo mismo vale nada claro bueno vamos a echar otro ojo antes de proseguir a more information y vamos a cliquear doble click en el reble click a ver si por casualidad tenemos algún tipo de información aquí que nos valga vale no hay nada R12 tampoco hay nada luego tenemos RDI en 1 RAS en 0 RDI en 0 todo en 0 R11 en 15 ¿que pueda servir o no pueda servir? bueno pues ahora lo veremos de acuerdo nuestra base acordaros que acaba en 3740 esta es nuestra base vamos a depurar vale 3740 acordaros en eso esta es la nuestra vale vamos a meter un breakpoint botón derecho meter un breakpoint acordaros de 3740 vale vamos a ir haciendo cosas para sacar algo claro 3740 vale Rcx que es la base vale pero este sigue el nuestro como veis se mueven bueno en este caso se han movido todos los registros que tenemos aquí vamos a darle a ROM y vamos a fijarnos un poquito en si por si acaso hay algún tipo de variación que se pueda ver ligera vale RUN continuamos con la nuestra sigue siendo la nuestra sigue siendo la nuestra porque no cambia aquí de acuerdo vamos a darle hasta que cambie debería de cambiar porque son varias pero como vemos que no cambia cosa que no entiendo porque debería de cambiar lo que vamos a hacer es ir añadiendo condiciones de acuerdo para ver el cambio más deprisa vale vamos a añadir esta segunda que no es la nuestra vamos a añadirle una condición sería Rcx es igual a Rx y esa base de acuerdo le damos a ROM y como veis si no estamos en el juego no va a cambiar volvemos al juego y pum vale ahí cambió estas son las siguientes que cambiaron vale Rx sigue siendo 1 por lo tanto no nos sirve ya que Rx pensaba que lo podíamos utilizar pero no nos sirve vale R12 cambió a 0 y vamos a coger la siguiente esta y de nuevo botón derecho cambiar condición y para el play pum cambió la condición que es el 700 tal y como tenemos nosotros aquí y R12 continúa en 0 vale vamos a quitar el blackpoint y le damos a continuar y colocamos otro otro blackpoint para empezar de 0 otra vez pum vale como veis R12 tiene un cambio de acuerdo RSI tal bla 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 cuando pasan estas cosas pues como veis hay cambio aquí Rx es 0 RSI es 0 R9 es 0 pum 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 y en los demás como podéis ver en algunos casos cambia vale fijaros en los que están en 0 que es Rx RSI R9 y R13 vale de nuevo vamos a añadir la condición vamos a darle a run y ahí está como veis en este caso ya no hay 0 en ningún sitio que antes había 0 por lo tanto esa podría ser una comparación podríamos comparar cualquiera en 0 y sería el nuestro ahora lo veréis de acuerdo vamos a poner esta otra comparación esta otra base perdón y le damos a dar a run vale aquí sí que aparece un 0 pero como no recuerdo bien que es lo que teníamos anterior bueno yo me sigo guiando por RSI y EDI por ejemplo cuando somos nosotros esto es 0 vale quitamos el breakpoint le damos a run y metemos un simple breakpoint y mirad lo que pasa aquí vale mirad esto se coloca en 0 de acuerdo luego R11 sería 15 somos nosotros vamos a meterle otra condición la que hemos dejado puesta le damos a run fijaros en R11 a ver si tenemos algún cambio veis R11 ya no es 15 y con la otra lo mismo cambiamos la condición vamos al juego y R11 siguen 15 de acuerdo vale ahora quitamos el breakpoint le damos a run colocamos un breakpoint vale de acuerdo ya está salto sin condiciones y como veis tanto RBX como RSI no cambian aquí y el Rax por ejemplo el registro Rax está siendo sin usar como podemos hacer simplemente viendo que esto cuando somos nosotros es 0 y cuando no somos nosotros esto ya no es 0 vale esto sería sin necesidad de tener que utilizar por ejemplo una comparación que tengamos aquí con estos valores que nos indican las estructuras de acuerdo o sea dejando aparte la estructura y directamente mirando los registros vale quitamos el breakpoint le damos a run vamos a tools seleccionando esta dirección autoassemble template o injection y llamamos jugador vale ahí lo tenemos de acuerdo este sería el comienzo del script tal cual aparece lo primero que vamos a hacer es crear una etiqueta que nos va a dar para identificar la base que vamos a llamar base jugador con un tamaño de 8 porque estamos con registros de 64 bits copiamos desde aquí vacancia extrema para copiar y pegar copio pego y copio pego este es el mismo paso el mismo y único paso que vas a hacer siempre igual no es el que hay que cantar la mano debajo del retorno le voy a colocar un pequeño huequecito de memoria no operativa y vamos a declarar la base jugador un cubo a cero de acuerdo porque estamos utilizando registros de 8 bits por lo que pasan del tamaño de 4 bytes vale una vez que lo tenemos pues lo que tenemos que hacer es copiarla vale y vamos a empezar con la comparación que nos ha mostrado el depurador en los registros vamos a coger por ejemplo RSI vale pues como hacemos comparamos RSI con 0 y cual sería el tipo de salto bueno pues sería un salto condicional que cuando no sea 0 pues obviamente no somos nosotros y cuando sea 0 seremos nosotros por lo tanto salto condicional hacia adelante arroba forward y procedamos aquí de salto llegar aquí cuando sea 0 moveremos a base jugador el registro RCX y obtendremos como resultado el siguiente asignamos a la tabla y lo llamamos aquí vida y mana es vale así le cambio de color y ejecuto el script pum aquí lo tenemos vale mira ya de primeras ya de primeras en la etiqueta que nosotros hemos creado para ser jugador ya me está almacenando esta dirección que acaba en 3740 vale cuál es la que tenemos aquí 3740 3740 y la que nos da la more information es 3740 pues bueno esto más 38 es exactamente la dirección de la vida del jugador sin compartir vale vamos a añadir una dirección manualmente como 8 bytes dirección base jugador descripción base jugador hexadecimal vale aquí tenemos esto es meramente informativo para que podáis verlo en cualquier momento ahora añadimos otra dirección manualmente como 4 bytes un puntero con la dirección base jugador y aunque aquí no parezca nada aquí colocamos 38 38 esto es un pequeño bug que tiene esta versión de ShazenCine que dijésemos que hasta que no la vuelves a colocar pues no actualiza pero aunque no hace falta que borréis la R y volver a ponerla vale para que actualice la esta o simplemente borrar y volver a pegar base jugador no hace falta aunque vosotros veis que no aparece nada no os preocupéis donde pone aquí en la descripción ponemos vida vale y le damos a ok sin más pum aquí lo tenemos aparece ya el dato ves 120 cambiamos de color ahí y vamos a guardar esto vamos a poner aquí youtube anda pues ya la tengo ya me sabía que este juego no lo tenía pero bueno es lo que digo como voy a empezar a coger los juegos y se va a empezar a hacer así al vuelo para no perder tanto tiempo pues ahí está no sé si habré explicado el mismo modo o será diferente de modo no tengo ni idea bueno pues ahí lo tenemos volvemos al juego como podéis ver ya no se está compartiendo nada vale así que partiendo de la estructura sin hacerle mucho caso a la estructura bueno pues nosotros podemos directamente con el depurador podemos sacar la misma información en el caso de que no sea válido de acuerdo porque no siempre va a aparecer así de fácil unas veces aparecerán cosas raras y pues nos volveremos un poco locos pero bueno en este caso se veían las diferencias bastante claras y es así como se pueden utilizar de acuerdo vale según la estructura nos decía que en la vida está en 38 la cogemos ya así y hacemos lo siguiente y lo que vamos a hacer es mover un valor de está en 4 bytes bueno pues en vez de ponerle 120 le vamos a poner 9999 vale y como os he enseñado antes entre es 3c o sea 4 bytes más de 38 estaba el mana que son el pm igual a puntos de mana y el el pv igual a puntos de vida para que no sepáis vale pues cogemos el mismo código lo pegamos justo debajo y en vez de 38 bueno pues colocamos un 3c así y tendremos tanto mana como vida le damos a ok marcamos esto es marcamos marcamos y boom la vida ya subió como veis me están golpeando y la vida no está bajando vale como veis ahora pone puntos de vida 9999 y puntos de mana 9999 perfecto vale pues ahí ya tendríamos una cosa vale y para ver que no se comparte pues es tan sencillo como volver al código nuestro inyectado colocar aquí por ejemplo donde la vida y ver que es lo que se está moviendo vale ponernos al juego y como veis antes aparecían 3 ahora aparece solo una así que genial tenemos la dirección compartida separada vale que más bueno vamos a avanzar un poquito vamos a avanzar a este hombre bueno que podríamos hacer un one pick kill perfectamente vamos a sacar de nuevo la instrucción original los valores que salen aquí vale esta sería la vida del enemigo y vamos a ver quien escribe aquí con F6 vale le damos un golpe pum ahí está vale aquí tenemos la dirección que escribe vamos a comprobar si se comparte nosotros ya sabemos que al golpear aparece la instrucción del enemigo una vez bueno pues ahora hay que ver si cuando nos golpean aparece también otra o sea golpeamos aparecerá un uno no golpean si aparece un dos está compartida vale mira golpeamos aparece bueno ya es que golpeó también al mismo tiempo vale esto significa que están las dos vidas tanto la mía como la de él vale vale que tenemos que hacer aquí bueno pues sería sencillo vamos a ver que tipo de información tenemos aquí en Eax o sea en Rax estamos moviendo la vida que le queda y la vida que le queda la movemos directamente aquí vale como le estamos haciendo un puntito a un puntito de daño bueno pues lo que vamos a hacer es cuando le golpeemos le vamos a mover la vida a cero vale en RBX en este caso RBX es el anterior que teníamos la anterior base que hemos comparado que acababa en 700 si os acordáis bueno pues lo que vamos a hacer es comparar la base que nosotros tenemos declarada en base jugador con el registro de RBX y cuando sea así haremos un salto para que ignore el contenido de dentro y cuando no sea así se cumplirá el contenido que hay adentro de acuerdo mirad vamos a Soled Assemble este sería el código donde está escribiendo cuando nos golpean vale pues tools autoassemble autoinjection y ponemos matar vale lo tenemos aquí vale pues justo justo debajo vamos a empezar a escribir vale lo que digo comparamos RBX que sería este caso con la nuestra etiqueta que sería base jugador vale cuando sea saltaremos adelante ignorando lo que haya dentro y cuando no sea pues cumpliremos la condición y ejecutaremos el código que hay dentro ¿cuál es el código que va a haber dentro? pues mirad copiamos esto y le decimos lo siguiente mover int a 0 o sea le vamos a mover siempre a RBX un valor de 0 lo que no sé si funcionará en teoría lo que estamos haciendo es cuando le golpeemos le vamos a mover al enemigo directamente un valor de 0 que es lo que debería restarle la vida total y con lo que se lancero y una vez que tiene 0 debería de morir ¿no? vamos a probar asignamos a la tabla ¿qué está pasando? J, E vale falta la F nada ahí asignar y le vamos matar fácil PES cambiamos el color y ejecutamos vale aquí tendríamos nuestro código tal y como lo hemos escrito vamos a dejar que no golpee a ver qué pasa vale a nosotros no nos pasa nada ahora nosotros vamos a golpearle murió de 1 ¿lo visteis? esa es la diferencia de cuando nos golpean o cuando golpeamos que llega el auto directamente colocamos el valor cero no sé qué forma cristalizada energía demoníaca humanos comunes esto parece un Devil May Cry pero a lo barato hemos cogido algo más bueno experiencia tenemos 3 vamos a buscar por ejemplo 3 y vamos a tratar de continuar si tenemos una carga tenemos que buscar 3 vale es una pequeña carga pero veo que la base no ha cambiado así que no hace falta que busquemos vale ahí murió nos llevamos de experiencia así que ahora tenemos 4 vale 4 volvemos no ha cambiado seguimos con 4 eliminamos basura uy que he hecho me he confundido chicos ah vale un charge value continuamos con 4 vale 2586 la 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 hay que tenemos por aquí alguna parecida 2586 mirad esta se me parece mogollón a esta dirección ¿lo veis? pero en vez de 3740 pues tenemos 3780 lo que es más 40 así que base de jugador más 40 tiene toda la pinta de que esto sea la experiencia vale vamos a poner un 5 aquí no aparece nada cerramos volvemos a abrir y ahí está 5 experiencia 5 vale pues que hacemos acordaros que como aquí tenemos la etiqueta base de jugador la estamos usando aquí para poder desmarcar este al estar usándose aquí también hay que desmarcar este previamente ¿de acuerdo? si no crasheará quitamos este y desmarcamos este acordaros siempre de eso vale y aquí pues ponemos puntos de experiencia igual a P puntos de expediente vale lo que haremos es lo siguiente si no lo sabemos cuál es el nivel máximo pues 4 bytes más le colocamos un poquito más porque no sabemos cuánta experiencia nos va a pedir ¿de acuerdo? listo así ejecutamos aquí ya cambió ejecutamos también lo de matar fati damos escape otra vez escape y somos nivel 63 y siguiente nos está pidiendo una poca de experiencia ahí pero vamos vamos a ver qué es lo que pasa cuando golpeamos o nos quedamos directamente en el 63 vale la vida también subió y los puntos de mano ahora mismo hoy ya tenemos 800 y 500 vale saltamos saltamos y saltamos vale listo ahí tenemos aquí consumible este día bueno no tengo ni idea de lo que nos ha dado este dispositivo responde a magia este dispositivo responde a magia algunas puertas abren cuando miren coloca un brazo en frente de ellas usa RR para elegir la dirección cojonudo y aparecen los iconos de la consola me encanta opciones controles y aquí aparece el mando de la Xbox espectacular no hay definición o qué bueno pues vamos a tratar de buscar a ver qué tecla es la que nos está pidiendo estos bores malísimos pero lo he comprado en frente vale botón derecho el botón derecho matamos y bueno pues el nivel máximo parece que es 63 ¿no? no sé si será 63 o qué desmarcamos y desmarcamos acordaros que siempre queréis haciendo uso de una etiqueta en otro script y está por debajo siempre 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 desmarcarlo si no queréis confundiros pues lo que tenéis que hacer es lo siguiente o que no os pase pues juntamos este script con este otro así a ver si me deja así lo ponemos así de tal manera y le colocamos en opciones es ocultar cuando estén desactivados y desactivar cuando activar activar cuando esta tal quito vale así ya está así se desactivan las dos y se activan las dos vale perfecto así no tendréis que preocuparos siempre por desactivar y activar cosas ya que se hace en conjunto vale vamos a ver si acaso tenemos mal nivel ah bueno pues el nivel es 99 este sí vale lo dejamos así matamos hasta luego Lucas a ver si podemos encontrar oro o algo murió todo anillo oxidado bueno con el Wacky Hill ya veis que preocupación tenemos polución no parece dinero esperábamos que el dinero será más alegría y hemos guardado la partida y bueno creo que lo dejaremos aquí porque lo que quería enseñar está prácticamente enseñado ya que buscar el oro y eso será exactamente lo mismo en 4B y no creo que ande muy lejos de la estructura no conseguimos oro por ningún sitio así que para no tirar esto más lo voy a dejar aquí vale bueno pues os abro los scripts para que los veáis así un poquito y lo que hemos hecho y ese sería el resultado de pues te hago rápido así en un juego así o en cualquiera que funcione así Dios mío perdonad que me estiré tengo un poco de sueño dormido bastante mal y encima ahora me tengo que ir a trabajar no hay nada peor que irse a trabajar con sueño pero bueno lo que estamos a viernes luego cuando venga me voy a echar una cabezada que vamos que se va a cagar la perra bueno chicos lo que os digo esto hemos encontrado lo que viene siendo la vida el maná los puntos de experiencia el oro no creo que ande muy lejos de aquí así que en cuanto cojáis alguna moneda bueno pues para los exactos en 4 bytes y vais cambiando hasta que aparezca y fijaros siempre en los resultados que tengáis si alguna de la que tenéis aquí se parece a esta y probar a cambiar el valor porque si hay alguna que sí que se parece a esta ubicación es muy 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 posible que sea esa la correcta y nada chicos pues voy a subir este vídeo ya seguiremos haciendo más así en tiempo real sin probar yo anteriormente los juegos pues para que cunda más si tengamos más contenido vale y lo que digo siempre si os gusta el canal suscribiros darle a like y si os apetece colaborar para que el ánimo no le caiga y apoyar en este caso a mí a continuar con el contenido pues unirnos como miembros o podéis utilizar Patreon o lo que os apetezca una donación vía Paypal etcétera etcétera todo será bienvenido ya lo sabéis así que lo dicho chicos espero que lo disfrutéis cualquier duda den en los comentarios y pues nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos y